¿Cuáles son los productos de enmascarado que podemos encontrar en un taller de crecería? Ese enmascarado rápido que hay que hacer para no pulverizar el coche, cuando vamos a pintar, cuando vamos a pulir, entonces un poquito en global, no solo centrarnos en el enmascarado de pintado. La primera distinción que se tiene que hacer son los productos que están más enfocados para la fase de cubrición, tapar superficie, y los productos que están indicados para el perfilado. El perfilado sería hacer los cantos, tapar con cinta los bordes y todo eso, cubrición. Bueno, principalmente nos encontramos los films de enmascarado, los plásticos, o también en algunas zonas llamadas chinos, que es un plástico, un plástico con una cinta incorporada, o más lejos para que se vea, que nosotros cuando lo ponemos en el coche, cuando lo ponemos en el coche, se despliega. Este es el pequeño, 32 centímetros me parece que hace, pero tenemos plástico, tenemos plástico de enmascarada, de varias medidas, este por ejemplo sería un desplegable de metro ochenta, también hay plástico de tres sesenta, que algunos llevan la cinta en el medio, lleva un metro ochenta por aquí y un metro ochenta por allí, incluso hay plásticos para tapar coches enteros y luego abrir aberturas de las piezas que vayamos a pintar, por ejemplo, que no llevan ni cinta, simplemente curves, y luego con este cuter que os enseño, os enseño aquí arriba, pues con este cuter abrimos las piezas que se tenga que cortar y las acabamos perfilando, ¿vale? Otro clásico elemento de cubición es el papel, un papel de toda la vida, se venden en formatos que van desde los cuarenta centímetros a noventa metros directos, así, y los collos de doscientos metros, más o menos, y son plásticos específicos para cajas, o sea, no es el plástico del bocadillo, esto, si nos fijamos bien, en este lado se ve que es una superficie más brillante, no sé si se puede ver bien con la cámara, y por este lado es más mate, ¿vale? La superficie donde tiene que caer la pintura es la brillante, ¿vale? Tienen, por decirlo así, posición, siempre esta superficie es la de fuera. Ahora, este es otro producto de cubición, para el enmascarado, en la fase que estemos aparejados, en la fase que estemos despintados, lo que convenga. Otro producto de cubición que no tenemos aquí, pero ahora os pongo una imagen, son las fundas para ruedas, son fundas de un material textil sintético, ¿no? Que son reutilizables, una serie de veces, y que las ponemos ahí, y tienen la medida de la rueda, y nos quedan perfectas, ¿vale? Se va acumulando pintura, y por eso hay que irlas cambiando. Nosotros no las utilizamos normalmente, y lo que hacemos es tapar la rueda con cinta y con papel, y ya está, pero sí que hay gente que le gusta. Después ya pasaríamos a lo que es los productos de perfilado, ¿no? Un producto de perfilado típico, principal, sería la cinta, una cinta convencional, ¿no? Una cinta hay desde 13 milímetros hasta 50, suelen vender, y esta es la cinta general, en este caso es de 38 milímetros, pues que se utiliza para todo, ¿no? Si queremos determinados aspectos puntuales que tienen problemas de adherencia, o que tenemos que darle formas, tal, ya venden cintas que tienen unas propiedades de versatilidad, de adherencia, algo mejor, es donde se puede hacer, no sé si se ve aquí, voy a hacer hacia aquel lado, que puedes curvarlas mejor, puedes hacer curvas mejor, ¿vale? Tienen un canto, por ejemplo, más liso que las otras de papel, esta, por ejemplo, normalmente llaman cinta de agro, por el tanto que tiene. Hay cintas de alta adherencia, para molduras, para gomas, que lo que conseguimos es que esos sitios críticos nos queden mejor. Hay muchos tipos de cinta, y tenemos que escogerla dependiendo del uso que utilicemos. Incluso, cuando estamos hablando de enmascado, para lijado, para no dañar la pieza al lado y tal, también estamos hablando de cinta americana, que conocemos todo, ¿no? Que es una cinta muy fuerte, dos o tres pasaditas de cinta americana. Para evitar dañar la pieza que estamos lijando, ¿no? La cinta americana, ¿no? Pues esto también sería un producto de enmascado. Y por el otro lado, si estamos haciendo trabajos de bicolor, trabajos de agrografía y tal, estaríamos hablando de cintas de PVC, que estas más finas, que se pueden dar mucha, o sea, tienen mucha flexibilidad para hacer curvas, ¿no? Dejan un coste súper limpio y tal. Estas son las cintas que utilizaríamos en el caso de tener que hacer diseños, en el caso de tener que hacer personalización, ¿no? También diferentes anchuras hay siempre, incluso más finas que estas, y para hacer ese tipo de trabajos. En cuanto a cintas, también deciros esta cinta, que es un poquillo peculiar, que es una cinta para hacer cortes como difuminados, ¿no? Es una cinta de TSM, que no sé si se va a ver, a ver si consigo que se vea. Es una cinta, epa, no sé si se va a ver, si no lo dibujo. Es una cinta que lo que hace es que es, es una cinta plástica también, y lo que hace es que el adhesivo lo lleva aquí en medio, ¿no? Lleva un poco desviado y hacia el lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto nosotros la ponemos en una línea de corte, que tenemos que hacer un difuminado, y esta, y esta manera de pegar, lo que me hace cuando yo pinto, es que aquí me hace un pequeño difuminado, y entonces no me deja un corte, no me deja un corte, un corte, un escalón ahí que se note, ¿eh? Un lado es más corto y el otro lado es más largo, dependiendo del corte que hagamos. Estas cintas, la verdad que van muy bien, ¿eh? Si no queremos disimular ahí un escalón, van muy bien. Hay que tener un poquito de precaución, si las utilizamos así, si las utilizamos así, por ejemplo, no hay problema, porque estamos pintando desde aquí, claro, la pintura te hace el difuminado ese, pero si la pintamos así, tenemos que tener un poco cuidado para no cargar y que no se nos llene esto de aquí, ¿vale? Pero son cintas que van muy bien, cuando estamos hablando de eso, de hacer cortes limpios que no se noten, pintados parciales, difuminados, y historias de estas, va muy, muy bien. Ya en algún vídeo ya os enseño a ver cómo utilizarla. Cintas para difuminado. Vale, en cuanto a cintas, yo diría que ya, un poquito ya está bien, vamos a hablar de busletes, ¿no? El buslete convencional de toda la vida, que es un redondo de espuma con uno de sus lados que tiene adhesivo. Los busletes se ponen en el interior, en las zonas de interior, para evitar que la pintura entre desde el exterior. A pesar de que también se puede utilizar, por ejemplo, para suavizar escalones, como hemos hecho con esta cinta. O en el caso de aparejos, para evitar el escalón también lo podemos utilizar. Los busletes, cuando lo colocamos, es importante, cuando hacemos curva, no estirarlo. No estirarlo así. Se tiene que acompañar, porque si no, se acaban despegando, ¿vale? Los busletes, es eso. Son así, circulares, con una pega aquí. Este es el buslete de toda la vida. Se evolucionó. Hay algunos busletes un poquito especiales. Este, por ejemplo, de 3M, es un buslete hueco, que se adapta a diferentes tamaños. No como este, que tenemos de diferentes medidas, dependiendo el espacio que hay entre piezas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este que he enseñado, que es de 13 milímetros. Y aquí, este otro, que es de 19 milímetros, ¿vale? Estarían aquí los típicos anchos para cubrir las franquicias normales que tienen los coches. Pues este caso que os digo, del de 3M, que es hueco, lleva aquí el adhesivo, esto de aquí, va protegido y lleva el adhesivo, y entonces nos permite engancharlo y dejando un voladizo. Esto se hace, por ejemplo, Por ejemplo, se hace en puestas que no tienen la puesta, esto es la puesta delantea, en la puesta trasea, y puestas que no tienen ningún tipo de soporte para engancharlos, pues yo pondría aquí el buslete, y como es así, me he tapado ahí la entrada de pintura, ¿no? Lo que se ha hecho toda la vida con cinta, poniendo cinta ancha aquí para que no entre, pues con el buslete la verdad es que no nos queda algo mejor. Nos ofrece varias utilidades más, ¿no? Como aquí en la caja de este mismo buslete lo explica un poquito, nos ofrece varias ventajas de utilización, una versatilidad más alta. Busletes más que tenemos, este por ejemplo, este es un buslete, también lleva aquí que se desengancha y se pega, es un buslete que se puede utilizar, por ejemplo, para tapar franquicias, pero lo más interesante es si yo lo pongo así y lo pongo encima de la superficie, me hace un corte también difuminado, algo parecido a esto, me lo deja bastante, bastante difuminado, que no se nota el corte. Esto como es como una espuma, pues evita ese escalón. Este buslete también, esto es un caso curioso, por ejemplo, para cuando vamos a fondear, para que no se nos cuele el fondo para el interior, por las franquicias, pues este, como es triangular, lo meteríamos entre las dos piezas, se metería hasta donde tocase, dependiendo del coche, y ya nos evitaría que entra el aparejo hacia adentro. Y es muy fácil de colocar lo que toda la vida, antiguamente, se hacía con cinta ancha, con cinta estrecha, lo poníamos y hacíamos así un canutillo, y lo poníamos ahí para, entre las piezas, evitar que se nos sentara, pues esto nos lo solucionaba de una manera muy fácil. Y luego tenemos este buslete, que es un buslete que tiene una función diferente, no tiene una función de tapar hueco, sino tiene una función de levantagomas. Cuando nosotros vamos a mirar si un coche está de geopintado, una de las zonas donde más se nota es en las gomas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos hace este buslete es, mediante este útil, en gomas de las antiguas que van solapadas, mediante este útil, lo ponemos, lo ponemos por aquí, y vamos pasando, y entonces se nos va colocando, consiguiendo el levantar un poquito la goma. Aquí os dejo esta imagen donde lo estoy colocando, y se ve claramente como la goma se levanta, y entonces no queda el buslete pintado justamente en donde acaba la goma, sino que entra un poco de pintura para adentro, entonces disimulando ese tema. Para gomas antiguas, de estas que van puestas encima. Para gomas más modernas, de estas en V, que entran para adentro del cristal, y que es muy difícil muchas veces taparlas, porque tienen muy poquito sitio de soporte. A ver, os lo dibujo aquí, esto es tal, y la goma vendía a ser algo así, aquí está y aquí está. Vendía a ser algo así, esto sería la chapa, y aquí está, entonces la goma hace así en V, y el sitio donde tenemos que pegar la cinta sería aquí, y aquí este poquito, entonces muchas veces esta cinta se nos va. Si es línea recta, no pasa nada, porque más o menos la cinta me va a aguantar, pero en el momento que está la curva, no me aguanta. Hay algunas que son más complicadas que otras. Entonces, está esta cinta, normalmente viene precortada, lo ponemos aquí, la cinta levanta gomas, que viene precortada. Se coge un cachito, y lo que hago es introducirla por la goma, y entonces la levanto. También os enseño aquí en este vídeo cómo se halla. Digo, sobre todo, muchas veces donde la necesitamos más es en los cantos, que es donde es más complicado que la cinta se aguante en este tipo de gomas. Con este mismo concepto de levanta gomas, y parecido al tema del buslete, también tenemos esta cinta de levanta gomas, que simplemente es un triángulo, que metemos, este no lo metemos con ningún útil, sino que lleva como una grasita, que patina, entonces levantamos un poquito la goma, las gomas clásicas, la metemos debajo, y ya me queda levantada. Es el mismo concepto que el buslete, que en este caso es cinta de levanta gomas, bueno, goma, levanta gomas, ¿no? Ya os digo, lleva aquí como una pasta que patina, y lo que hace es ayudar a que esa cinta quede levantada, y no se note el tema. Y por último, y aunque nosotros no lo tengamos aquí, sí que os quería enseñar las cintas Master T, Pochicán, que nos sirven, ya un adhesivo por un lado, y por el lado contrario, nos sirven para tapar determinados, determinados sitios así, un poco más conflictivos. Os enseño aquí, un par de vídeos, donde se ve la utilización de esta cinta. Aquí está Álvaro, utilizando la Master Tape, ¿no? En la aleta, para sellar bien, sellar bien, que no ente, no ente ni salga polvo, ¿no? poner plástico, y ahora saca ya la segunda parte adhesiva, y la engancha ya a plástico, que da ya sellado. O aquí está Alberto, poniendo la chica de Miasco, en el montante de una puesta, bueno, en la junta de una puesta, en el momento que cierre la puesta, con las tiras de ella, entonces, se 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 chafa la goma, ¿no? y permitía la entrada un poquito de pintura hacia adentro, que lo que hace es evitar la línea de corte, quedará suavizada la línea de corte, es exactamente el mismo caso que antes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre los productos de enmascarado, y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!